Soy Mauri Quintanas, soy analista de marketing online, he creado mi propia empresa Alaya y estudié en IEBS el posgrado de analítica web y técnicas de investigación. Alaya surge después de ocho años de experiencia como product manager de diferentes proyectos webs y también después de haber creado muchas estrategias de marketing online. Me doy cuenta y el cliente me solicita en ese momento saber cómo van sus campañas y sus estrategias. Para ello veo que es necesario formarme y tener más conocimiento de cómo analizar, cómo recoger estos datos y cómo dar resultados a los clientes en ese momento. Por eso busco en la información, me formo y luego creo Alaya Online Marketing Analytics en el cual lo que hacemos es dar respuesta a realmente si las acciones que están haciendo en la red son o no correctas si lo comparas con los objetivos, teniendo en cuenta los objetivos de cada proyecto. Esto es lo que hacemos en Alaya. 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 es yo sola, es tomar las decisiones siempre yo, que es igual un poco lo más difícil, depende de qué digas. Otras veces es más fácil porque tú vas más directo y ya está. Y luego, pues claro, aprender aspectos de temas que no habías tocado nunca y que muchas veces no te gustan, pero tienes que aprenderlo. El resto yo creo que más o menos bien y en mi caso concreto también es hacer conocer a la gente de que esta profesión existe y que somos un colectivo que está funcionando y que existe. Eso es todo. Sobre todo primero es tener la idea muy clara y definirla cuanto más mejor. Y una vez está creada o la idea está clara, hacerla crecer. Y crecer significa desde el inicio, desde que tienes la idea, en todo momento está creciendo la idea. Yo creo que hay de eso. Y luego mucho sentido común. A partir de aquí todo el resto va saliendo.